Hola, 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 vamos España, camisa blanca, calzona verde, la media negra, la bota grise escudo rojo, balón calderón, Italia, camisa rosa, calzona azul así señores de mala mente, se ve en mi casa el canar azul tengo una suegra morena que quita la pena y el sueldo también llegando la caballada le digo acompáñense me acompaño a mi suegra por la avenida, a ver si se pierde entre tanta gente busco una boya, una bombida, más ojalá media que nadie la encuentre me encuentro grifota, se para en la selva, la mira y me dice no es fe a tu suegra ¡Oh, ahí está! ¡Oh, ahí está! ¡Oh, ahí está! con la atención muerta, con la suegra y con la anglosis y no se va para allá le dirá Claudia a Xife, pásate tú conmigo y ella me dijo lo, porque tú estás gordo de tu pelo para esos cerdos, dirá comerte con esa calma y esa barriga y ya le duplé que no te da o solteras de bañera, solteras de bañera, solteras de bañera apuntado en un cuncillo de manualidades y tiene la monitora, dos cachas brutales me ha copado, los de barro me ha copado, los de barro que manualizaba fue la teófila de mi lado, porque la mía es que no para y le cubico que con un cuncia, pa' que la gente no se asustara yo le diría lo que me diga que nunca es una cosa extraña en la vicepresidenta que tenéis en España yo no digo yo nunca, pero ponerle un pasado extraña ¿Por qué me lavas la ropa con un detergente chugo? que siempre voy desde mío, haciendo el chuta en el burbón mujer, que lavas con nadie ¿Por qué? desprecian mi gordo si un payaso sale limpio y el otro es humo me gusta dormir en la guardia yo soy del sas yo soy del sas me gusta dormir en la guardia desayunar cuatro horas mi copaí está de golpe con su mantequita flora con su mantequita flora le doy mi diario y embarca para ver qué es lo que pasa y cuando vuelva al trabajo de que ya ahora en mi casa yo soy así y tienes que comprender y tienes que comprender que mi costumbre son esas y no la voy a perder ahora estaba intentada ¡Ahora intentada! ¡Ahora intentada! ¡Ahora intentada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! con sus ojos colorias y luna y que va conmigo al caer la luna y cayero de la luna y la voz la bella patrocinó a la noche yo tuve una andaluza y otra de la mar la gente novia andaluza y otras cuatro en Pakistán tuve cinco en Italia y Capón se cae igual y por eso a ti me he traducido por la Internacional los llamaron para un concierto contra el hambre de biopía para ver si los negritos se olvidaban un ratito de la comida ¿cómo se van a olvidar? ¿cómo se van a olvidar? se organiza el concierto se le ocurre llamar a Manzanita, a Tomatito, a Succa Moreno y a Pancetito y dijeron después por el altavoz que va a venir el coronero que no está en mi cuerpo concierto y dijeron los negros ¡Hanado en un cuerpo! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Lo encuentro, habla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!